Música Estamos con los estudiantes del segundo año y vamos avanzando con el contenido 4.3 en el canal de Profger Gracias a todos ustedes, este contenido habíamos resuelto un ejercicio Ahora vamos a resolver los casos que aparecen en tu libro de texto Específicamente son los problemas Elementos y propiedades de la hipérbola Vamos a empezar y nos dice Determina las coordenadas de los vértices, ecuaciones de las asíntotas y los focos de cada hipérbola Luego grafica en el plano cartesiano Vamos a, primero debemos de determinar los valores de A, B y C Si vemos ahí que A vale 4, B vale 3 Entonces C lo vamos a encontrar a través de la fórmula De 4 al cuadrado más 3 al cuadrado 4 al cuadrado es 16 Más 9 nos da 25 La raíz cuadrada de 25 es 5 Ya tengo el valor de C Ahora, necesitamos encontrar los vértices Los vértices, ¿dónde estarían? Ah, bueno, estarían en lo que es Menos 4,0 y 4,0 Ahí estarían los vértices Vamos con los focos Ah, bueno, C vale 5 Entonces los focos estarían en los puntos Menos 5,0 y 5,0 Ahora, con respecto a las asíntotas Las asíntotas Recuerda que es el caso de B sobre A menos B sobre A Estaría entonces Y igual 3 cuartos X Y la otra Y igual a Menos 3 cuartos X Intentemos ahí ubicar Vamos con los vértices Están en menos 4,0 y 4,0 Acá están ¿Ya? Entonces los vértices Ahora, los focos Estarían un poquito más acá Y más para acá Sería acá Más o menos Los focos Vamos a Colocarlos con azul Los focos Y acá Estos son los vértices Ok, recuerda que el centro 0,0 ¿Verdad? Ahora Establezcamos Podemos realizarlo ¿Verdad? El cuadro asintótico O el cuadrado asintótico En este caso Nos quedaría Más o menos Por acá Veamos Por acá De aquí hacia acá Recuerda los vértices Sería acá Acá Contamos 3 hacia abajo Y 3 hacia arriba Para tener la idea Donde van a pasar Esas diagonales ¿Sí? Donde la gráfica No toca Esas diagonales ¿Sí? Ok Vamos a Realizar Por acá Y acá Ahora Sí Vamos a hacer Lo que es La gráfica De la hipérbola ¿Sí? De este lado Sería acá Acá Más o menos Por acá Y luego este lado Sería acá ¿Ya? Para que te orientes De una mejor manera Ahora Vamos con los demás casos Lo mismo Vamos a trabajar Con él Comenzamos Vamos a determinar Siempre el valor De A, B y C A B Y C A Vale En este caso 2 Y B Vale 3 Ya que 2 al cuadrado Es 4 Y 3 al cuadrado Es 9 Sumamos 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado Y nos da 4 Más 9 Y 4 más 9 Nos da 13 En este caso ¿Ok? Vamos entonces Con los vértices Los vértices Estarían En Menos 2,0 Y 2,0 Los focos Estarían Fíjate bien En Menos 13 Menos raíz de 13 Coma 0 Y raíz de 13 Coma 0 Mientras Que las asíntotas Sería En este caso Veamos B sobre A Y menos B sobre A 3 medios X Y menos 3 medios X Bien Veamos la gráfica La gráfica Vemos ahí Sus vértices En menos 2,0 Y 2,0 Y ahí Se forma La figura De la hiper Vamos a literarse Determinemos nuevamente Los valores Acá De A De B Y de C Bien Veamos la ecuación Por ahí A en este caso Vale 4 Y B Vale 2 Ok 4 al cuadrado Más 2 al cuadrado Sería 16 4 al cuadrado 16 Más 4 ¿Verdad? Entonces Acá sería La raíz cuadrada De 20 Si descomponemos En factores primos La raíz cuadrada De 20 Sería 2 raíz de 5 ¿Ok? Vamos con Lo que son Los vértices Los vértices Estarían En Menos 4,0 Y 4,0 Los focos Acá estarían En menos 2 raíz de 5,0 Y 2 raíz de 5,0 ¿Ya? Y las asíntotas Es B sobre A 2 sobre 4 Sería 1 medio X Y Menos 1 medio X Veamos La figura La gráfica ¿Cómo nos quedaría? Ahí está Los vértices 4,0 Y 4,0 Y ahí Sería La gráfica De la hiper Ok Perfecto Vamos Al último caso Y nos dice X al cuadrado Menos Y al cuadrado Igual 1 Bien Determinemos Los valores De A Que es 1 B es 1 Y C Sería 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado Que sería En este caso La raíz cuadrada De 2 Nuevamente Los vértices Menos 1,0 Y 1,0 Los focos Raíz de 2,0 Y menos Bueno Menos 2 raíz de 0 Y Menos Raíz de 2,0 Y raíz de 2,0 Mientras Entonces Las asíntotas En este caso Es 1 sobre 1 Que sería X Y Menos X Veamos Entonces La gráfica Y vemos Por ahí Como nos queda Lo que es La Hiper Ahí está Perfecto Nuevamente Agradecimientos A ustedes Gracias Por estar Con nosotros Y Saludes A cada uno A cada uno de ustedes O Gracias.